Música Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad para cada uno de ustedes. Hoy es domingo, domingo 25 de diciembre. No celebramos una fecha, celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Si anoche fue noche buena, hoy es el día grande de luz, de alegría, de fiesta. Hoy celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese nacimiento de Cristo es el inicio de una nueva etapa en el proyecto de Dios, en el proyecto de la salvación. Dios quiso llevar un plan de salvación y en la etapa culmen, en la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, Dios envió a su Hijo. Esa es la alegría de la Navidad, la alegría de Cristo, el Salvador, aquí al que ha venido para darnos la vida divina, de hacernos partícipes de la redención para todos. Y es en Cristo Jesús donde nosotros aprendemos a ser discípulos suyos. Hoy queremos escuchar el Evangelio que nos ofrece la Iglesia para este día. Está tomado de San Juan, capítulo 1 en adelante. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que los recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy este Evangelio es el inicio del Evangelio de San Juan, el prólogo de San Juan, la introducción. Y ya se nos habla de Cristo en varias de sus cualidades, en varias de sus maneras como se va a manifestar en el Evangelio. Como luz, como vida, como el Hijo de Dios, como aquel que ha puesto su morada entre nosotros, aquel que se hizo carne. Cada día podríamos recordar este pasaje del Evangelio de San Juan 1.14, el verbo, la palabra se hizo carne. Lo rezamos en el ángelos, esa oración al mediodía, nos hace recordar la encarnación del Hijo de Dios. y lo que significó, lo que implicó que Dios se hiciera uno como nosotros. Dios se hace pequeño, Dios se hace niño, Dios se hace parte de una familia, Dios se deja cuidar por el ser humano. Acudamos nosotros en este día con un corazón lleno de gratitud a Cristo Jesús. Él ha nacido para nosotros, Él es la buena noticia para nosotros, Él camina con nosotros, nos acompaña para meditar el Evangelio de este domingo, don Mario Alfaro, el presidente de Lumen, el Salvador, y que este Evangelio y esta reflexión sea para nosotros motivo de alegría, de júbilo, porque hoy es Navidad. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a retomar el comentario de este Evangelio. San Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32 Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad a cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos en este día muy especial, día de fiesta, día de júbilo, día en el que en todo el mundo resuena este saludo de una feliz Navidad. Y hoy queremos compartir la reflexión del Evangelio con don Mario Alfaro. Gracias don Mario por estar con esa disposición a anunciar siempre la buena noticia que es Cristo Jesús. Buenos días padre, feliz Navidad padre. También para usted, amigo y amiga, una feliz Navidad. Es motivo, siempre lo expreso, de mucha alegría y hoy particularmente pues en este día estar con ustedes. Don Mario, hoy tenemos en el Evangelio, la liturgia nos propone y la invitación es que nosotros, si es posible en nuestra casa, vayamos al texto bíblico. Es fácil de encontrar el pasaje de este día, Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Detengámonos a una lectura atenta, a una lectura dejándonos tocar, conmover, dejándonos que esa palabra nos hable a nosotros hoy en nuestra realidad de este año que está por culminar. La palabra que está con Dios, con Dios Padre, la palabra eterna, ha querido también hacer su morada entre nosotros. Padre, se dice que los prólogos se redactan después que se ha terminado una obra. Y el prólogo suele resumir, hacer una introducción adecuada, sintetizar toda la temática desarrollada en la obra. Pues, como usted lo ha dicho hoy Padre, pues vamos a meditar el prólogo del Evangelio de Juan, que en esta primera parte también vamos a encontrar prácticamente el contenido de todo el Evangelio de San Juan. En la misa de este día, el día de Navidad, a lo mejor usted está pensando que en el Evangelio vamos a encontrarnos la narración de San Mateo, de San Mar, o de San Lucas, y nos encontramos a San Juan. A San Juan es el cuarto Evangelio. San Agustín tiene aquella famosa expresión que dice, este Evangelio se eleva a la contemplación del misterio de Dios. Porque comienza hablándonos, no de San José ni de la Virgen María, sino hablándonos de la palabra, del verbo que existe con Dios eternamente. Y es que ese niño que nace, ese niño a quien ahora nosotros nos alegramos, esa es una palabra existente desde la eternidad junto al Padre. Para nosotros comienza a nacer, pero en la eternidad ha vivido con el Padre siempre. Y por eso el Evangelio comienza de esta manera. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Cuatro domingos de Adviento, Padre. Amigos y amigas, nos hemos venido preparando. La liturgia, nuestra iglesia nos ha venido preparando para este momento, para este encuentro con Jesús que viene a nosotros. Y se nos invitaba a volvernos a Dios en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida diaria, Padre. Pues siempre como que nos debiamos un poco. Cada uno de nosotros sabemos pues cómo estuvo el año. Y también hemos comentado, pues es un tiempo propicio de presentarle al niño Jesús los propósitos que tenemos para este nuevo año. El Evangelio siempre es un texto que tenemos que dejar que resuene en nuestro corazón. Leámonos sin miedo, sin temor, acerquémonos. El anuncio de la palabra que ha creado todo, nos ha creado a nosotros. La palabra que es vida, que es luz. La palabra que da sentido a toda la existencia, a todo el mundo. Esa palabra, de eso se nos habla hoy. Dios ha querido enviarnos a su Hijo, la palabra creadora. Volvamos al Génesis, cuando se comienza diciendo, y dijo Dios, hágase esto, hágase aquello. Y la palabra actuaba. Esa palabra divina, esa palabra es Cristo Jesús. Esa palabra que solamente se escuchó, ahora nosotros tenemos la posibilidad de contemplarle. Y esto es lo que hace el Evangelio de San Juan, diciéndonos en los primeros versículos, cómo esa palabra existía desde siempre, eternamente. Y llegado a un momento determinado, esa palabra comienza también a hacer su llegada a nuestro mundo de una manera nueva. Claro, Padre. Y es que hoy estamos celebrando ese acontecimiento que cambió la historia. Solemos decir, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso es importantísimo para nosotros los cristianos, este mensaje que nos dirige el apóstol Juan. Y hay una cosa, Padre Simeón, amigos y amigas, interesantísima para nosotros los cristianos. Y es que Dios no se encierra en sí mismo. Esa palabra de Dios que hoy San Juan nos revela, nos indica esa pluralidad de Dios en la unidad de Dios. La palabra de Dios que estaba en el principio con Dios y que era Dios. Esa palabra creó el mundo y nos ha creado nosotros. En el mundo estaba, el mundo no lo conoció. Pero vino al mundo. Esa es la característica de Dios. El mundo es obra de Dios y Dios ha querido salvarlo. Si el mundo se aleja, Dios vuelve otra vez a salir al encuentro, a buscarlo, a llamarlo. Es la característica de Dios de buscar siempre su obra para redimirla, para elevarla otra vez a la dignidad que tenía antes, que perdió por el pecado. Hoy es Navidad, hoy es un día de fiesta. Y hoy queremos que en cada hogar, en cada familia, pueda resonar este anuncio de una feliz Navidad. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a continuar meditando, reflexionando el pasaje que hoy nos ofrece la Iglesia como Evangelio de este día. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. San Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Queridos hermanos y hermanas, hoy es Domingo, es Día del Señor, pero de un modo especial hoy es el día de Navidad. Es un día de fiesta, de alegría. Si anoche estuvimos reunidos, si participamos de la Iglesia, si pudimos tener un tiempo para la oración, eso se debe porque hay algo que cambió la historia. Hay alguien que ha venido a nosotros, hay alguien que nos ha dado un regalo hermoso, y es la filiación divina. Eso el Evangelio lo dice que a quienes le recibieron, a quien recibió esa palabra, esa palabra que se encarna, esa palabra le da un regalo, el ser hijos de Dios. Y esto es un don hermoso que debemos de recordar, que debemos de celebrar, celebrar y, por supuesto, agradecer cada día. Y tener presente, por supuesto, esta dignidad de hijos de Dios. Hermanos y hermanas, nadie es más ni nadie es menos. Todos tenemos la misma dignidad como hijos de Dios. Así que el Señor, ese amor de Dios, que ha querido manifestarse, ese plan de amor, ese plan de salvación, que hoy celebramos, la encarnación de la palabra de Dios, y que habitó en medio de nosotros, esa palabra, pues, hoy también pidámosle al Señor que nos conceda, que también se encarne en cada uno de nosotros, y podamos nosotros también, Padre, hacerlo vida. Exactamente. Este es el camino que hoy nos ofrece el Evangelio. El don de Cristo es que cada uno de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, ancianos, cada uno en la circunstancia que se encuentra, está llamado a ser un hijo de Dios, a vivir como hijo de Dios. No solamente tener como el temor de Dios, sino el amor a un Dios que es Padre. Y esa va a ser la misión de Cristo, revelarnos que nosotros tenemos un Padre bueno, un Padre que se desvive siempre por sus hijos, que los cuida, que los acompaña, que está con ellos. Cristo es el gran reflejo de ese amor del Padre, y nosotros llamados a experimentarlo porque en Cristo, el Hijo de Dios, nosotros nos hemos convertido en también Hijo de Dios, coherederos de su gloria y de su gracia, y también partícipes de su naturaleza divina. ¿Cuántas cosas esta fiesta de Navidad ha inspirado tantos pensamientos espirituales, pero también tantas realidades que llenan el corazón de la gracia, de una vida nueva? Eso es la Navidad. Sí, Padre, no desperdiciemos, verá, este don, este regalo de Dios, acojámoslo también nosotros, que ese Jesús que viene, que vino en esta primera venida y que hoy conmemoramos, que viene en cada momento de nuestra vida, y que vendrá también en una segunda venida, quiere nuestra felicidad, quiere nuestra salvación, quiere perdonar nuestros pecados, bien dice el Papa Francisco, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, dice, los que nos cansamos de pedir perdón somos nosotros, pues, ocasión propicia también, amigos y amigas, pues, para acercarnos a Dios, para acoger a Dios, pidámosle ese favor que tanto necesitamos, que transforme nuestra vida, que también nosotros irradiemos amor a todos los que nos rodean. Somos hijos de Dios y ese es un regalo que Cristo nos hace a todos y en este día de Navidad lo recordamos con agradecimiento. Si en nuestra casa hemos colocado las imágenes que nos hacen recordar el nacimiento, pensemos que en ese niño que está allí representado, en ese niño se nos ha manifestado el amor de Dios, pequeño, humilde, débil, para que nosotros podamos pensar que Dios no se escandaliza de la pequeñez nuestra, de nuestra debilidad, sino que se acerca siempre y nos quiere conducir de la mano como un Padre, para que en nuestra vida no estemos solos, no estemos huérfanos. La Navidad es el anuncio de que Dios es siempre cercano, el Dios con nosotros, el Dios que ilumina nuestra vida, que nos acompaña siempre, que nos conduce y por eso hoy es un día de fiesta. No es un día de tristeza, no es un día más, no es un día común y corriente, es un día de júbilo espiritual, el misterio de la Navidad. Eso, los que creen en su nombre, dicen nosotros creemos en Cristo Jesús. Hoy es un día para reafirmar nuestra fe, para acercarnos a ese misterio de la encarnación, con una fe humilde, como la de San José, como la de la Virgen María, como la de los pastores, como aquellos magos que llegaron de lejos, buscándola recién nacido. Así también nosotros, con humildad, ante el misterio de Dios, nos postramos, nos arrodillamos y uno dice, creo en ese Hijo de Dios que ha nacido. Ya decíamos, Padre, pues que se nos vino invitando a volvernos a Dios. Aprovechemos, amigos y amigas, si por alguna razón nos habíamos apartado de Dios, hoy esta ocasión es ideal para que nos volvamos a Dios. Ya nos ha dicho el Padre, es un tiempo de gozo, de alegría, que si nos hemos enfriado, hoy es el momento de volver a tomar esa fuerza para continuar nuestro peregrinaje a la casa del Padre. Dios nos ha hablado de tantas maneras y hoy nos vuelve a hablar y no se cansa de hablarnos, nos llama, nos invita, nos espera. Acudamos, pues, a este llamado del Señor en esta Navidad, en esta gran fiesta de un Dios cercano, un Dios que ha querido habitar en medio de nosotros. Navidad es Jesús, lo han repetido muchas personas en los diferentes cantos litúrgicos de la iglesia o villancicos, pues se nos hace este recordatorio. Navidad es la presencia de Dios con nosotros y eso es lo que hoy celebramos, que no nos perdamos en otras celebraciones, por bonitas que sean, o los regalos que no ocupen, a lo mejor, ese primer lugar, ni la primacía, sino ese regalo que Dios nos hace. Hoy celebramos a Cristo, su nacimiento, su encarnación, su cercanía con nosotros. Hermanos, vamos a hacer una pausa y al volver vamos a continuar para seguir meditando en este misterio tan relevante, fundamental en nuestra iglesia, para el mundo, para la salvación de todos. No nos cambie, volvemos en breve. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este domingo tan especial. Hoy es Navidad, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Hoy la iglesia hace un saludo a todos los pueblos, deseando la paz de Cristo, deseando que la luz de Cristo ilumine todas las tenieblas que marcan nuestro mundo. El Papa hace aquel saludo de una bendición para todo el mundo, que la luz de Cristo la experimentemos todos, que la bondad de Dios llegue a ser palpable en los corazones de los que sufren, de los que están enfermos, de los que viven situaciones adversas por las diferentes situaciones que pasa el mundo. Que la luz y el anuncio de Cristo resuenen en nuestros corazones, en nuestras familias. Pensemos en nuestro hogar, en nuestra familia, en quienes viven cerca de nosotros. Siempre hay dolor, siempre hay circunstancias, a veces que nos entristecen, pero que este día de Navidad sea un día espiritual. un día de gracia, de júbilo, porque el Verbo, la Palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, y eso es lo que celebramos, es la encarnación del Hijo de Dios que habita en medio de nosotros. Qué bello, Padre Simeón, este acontecimiento que hoy celebramos, pero que decíamos, pues, que no basta, ¿verdad?, que celebremos este gran acontecimiento, sino lo hacemos vida. qué maravilloso Dios que ha querido venir a nosotros. Y en nuestra fe cristiana, Padre, usted lo decía, esto es fundamental. Dios que quiere habitar en medio de nosotros y pasa siendo el bien. Hemos visto su gloria, nos dice el Evangelio. Y claro, cuántos pasajes de las Sagradas Escrituras en que se manifiesta esa gloria de Dios en su Hijo amado. En el bautismo, una vez comentábamos que Dios se manifiesta y dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Se manifiesta también el Espíritu Santo, qué maravilloso. En la transfiguración, en los signos que Jesús hacía, se manifiesta esa gloria de Dios hoy que también pues ha querido manifestarse particularmente en cada uno de nosotros porque lo que queremos celebrar en nuestras vidas es ese nacimiento de Jesús en cada uno. La Navidad debe ser para todos como un día de agradecimiento a Dios. Los ángeles cantaron gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. La paz de Dios la trae Cristo y Cristo nos anuncia su paz que permanezca la paz en nuestros corazones y qué hermoso sería que no sólo hoy 25 de diciembre estemos en pasos con otros que no sólo hoy nos sintamos alegres por la cercanía de Dios sino que la presencia de Cristo Jesús acompaña siempre nuestra vida vino para quedarse con nosotros y la actitud que hemos visto o podemos descubrir cuando vemos las imágenes del nacimiento en la Virgen María de San José una mirada contemplativa una mirada de fe saben descubrir que aquel niño que pudiera parecer un niño más es el hijo de Dios la Virgen creyó lo que el ángel le dijo San José también creyó a Dios acogió y recibió a la Virgen María cuando pensaba despedirla y fueron colaboradores del plan de Dios así también a nosotros se nos pide una actitud de fe ante el misterio del nacimiento de Dios es algo que sobrepasa nuestra capacidad como Dios que es tan grande que se dice pues a Dios no se le mira a Dios no se le puede ver y sin embargo ahora le vemos ahora le palpamos dice la primera carta de San Juan a Dios lo hemos visto es la experiencia de los primeros cristianos en Cristo Jesús hemos visto la gloria de Dios y esa gloria de Dios también es para anunciarla para que nosotros nos acerquemos y podamos vivir en comunión con Cristo Jesús el Evangelio Padre nos dice que esta palabra que hoy se ha encarnado es vida y es luz y claro por supuesto el pecado es muerte es destrucción Jesús se encarna y nos ofrece vida abundante acudamos pues a Jesús para pedir esa vida abundante y que ilumine nuestras vidas porque el pecado es tinieblas y solamente con esa gracia con ese don de Dios que es Cristo Jesús la luz del mundo podemos nosotros mantenernos firmes en esa fe en esa confianza puesta en Dios en esa vida cristiana yo quisiera llamar la atención sobre volviendo a esa imagen del nacimiento y se coloca habitualmente unas ovejitas el buey la mula siguiendo aquellos pasajes del antiguo testamento o del nuevo testamento que hablan de los pastores si la creación pudiéramos decirlo así si la creación alaba a Dios y se alegra por la llegada del misterio de la salvación con mucha más razón nosotros hombres y mujeres que sabemos y conocemos de la promesa de Dios y de la necesidad del Salvador de la necesidad que tenemos de Cristo Jesús cuanto más nosotros acerquémonos en este día con humildad de todo corazón con corazón contemplativo en adoración como lo hicieron los pastores admirados con alegría con devoción acerquémonos también nosotros a celebrar con júbilo ese misterio del Dios que se hace pequeño del Dios que se hace alimento del Dios que se hace vida del Dios que se hace eucaristía para alimentarnos a nosotros que necesitamos y tenemos hambre de Dios Padre Simeón gracias por esta invitación que alegría que gozo más grande tener esta oportunidad en este tiempo de Navidad poder enviar un abrazo fraterno a todos los que gustan de este programa Tiempo del Espíritu y desearles de nuevo una feliz Navidad gracias Don Mario feliz Navidad también para usted y feliz año nuevo verdad ya nos el año se nos termina y deseamos en esta fe del Dios que camina con nosotros que ha entrado en nuestro tiempo que ha redimido nuestra historia en ese Dios creemos confiamos y por eso decimos también nosotros deseamos a todos que la gracia de Cristo les acompañe siempre y podamos vivir en paz con alegría cada día de nuestra vida el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Feliz Domingo y Feliz Navidad Amén Amén Shalom